Bueno, a ver, pues una vez que ya tenemos nuestro pendrive con nuestro sistema operativo Ubuntu instalado es muy fácil ejecutarlo, simplemente tenemos que acceder a nuestra BIOS y decirle que antes de mirar en el disco duro, donde suele estar Windows, que lo que tiene que hacer es buscar en el USB para eso lo que tenemos que hacer es apagar nuestro ordenador como bien veis, pues por aquí vais a ver una pantalla, que es la imagen que está capturando esta cámara esta cámara está capturando el frontal de la pantalla, que veréis aquí y encendemos el ordenador y le damos F2, F8 cada una tiene el suyo en este caso es suprimir, borrar lo que tenemos que hacer una vez que estamos aquí en la BIOS es irnos a donde pone Alvancer, Dio, Reacture es decir aquí con las flechas del teclado para arriba y para abajo como bien nos indica aquí seleccionar ítem ítem es cada cosa pues tenemos que usar las flechas nos ponemos encima de Alvancer BIOS y pulsamos Intro y le damos y le damos a donde pone FIRST BOOTH DEVICE este de aquí es el que nos interesa ahí nos ponemos sobre él y vemos que aquí ya pone USB HDD en vuestro caso va a poner Hardisk en vuestro caso va a estar así Hardisk bueno pues lo que tenéis que hacer es lo que he hecho yo ahora te pones encima con las flechas si no te pone en esta línea porque es distinta a tu BIOS pues va a poner algo parecido pero que más o menos es lo mismo y pulsas Enter se abre este segundo menú con las flechas como bien nos indica aquí move mover Enter aceptar escape abortar siempre nos pondrá en la línea de abajo o en la línea lateral cuáles son las teclas asignadas para cada comando y para cada acción bien pues ahí nos ponemos como estaba antes donde pone USB HDD y pulsamos Intro desde este momento ya va a buscar en primer lugar en los USB ¿qué pasa? nos tenemos que asegurar que si no encuentra nada en los USB que vaya al disco duro entonces nos vamos al segundo yo recomiendo que aquí se ponga CD round y de tercero hard disk ¿por qué? lo explico si tú quieres iniciar con un pendrive coges insertas un pendrive eso se inicia busca encuentra el pendrive no hay ningún problema que tú quieres ejecutar desde un CD pones un CD y eso buscará primero el USB no encontrará nada buscará el CD encontrará lo que quieres ejecutar y lo ejecutará bien que no quieres hacer nada ni comer USB ni comer CD simplemente entiendes el ordenador con la disquetera vacía y nada conectado de los USB nada con memoria vuelvo a decir un ratón un teclado USB eso sí puede estar porque eso no es un dispositivo distinto para que lo entendáis y para no meternos en más harina entonces yo creo que es la forma correcta así primero USB después CD y después disco 1 y así tendréis el ordenador preparado para las tres opciones de arranque más usadas comúnmente hoy en día tenemos el primero el segundo y el tercer dispositivo de arranque definidos lo que debemos hacer es guardar esos valores y para ello tenemos que fijarnos en la línea de abajo del avión siempre que nos pone que tenemos que pulsar para salvar estos datos en este caso aquí nos pone F10 dos puntos sabe bueno pues es lo que tenemos que hacer para guardar pulsar F10 y vemos que nos dice sabe tu cremos anexit que en inglés quiere decir quieres salvar lo hacemos y salir nos da una Y una No la Y es Sí la N es No la Y ya está marcada solo tenemos que dar Enter ahora como veis no hay ningún problema y se cargará Windows porque no tengo nada insertado ni en el pendrive perdón ni en el USB ni en ningún conector USB ni en la unidad CD-ROM y entonces se carga Windows perfectamente bien vamos a dejar que se cargue para salir de él vamos aquí y decimos apagar bien y se va a apagar ahora cogemos la unidad la insertado que tenemos el dispositivo insertado en lo que es el ordenador y encendemos el ordenador y vais a ver lo que pasa con mis vanitas aquí con alguno alguno dirá que voy a decir pulsando los pies y veis que ya se carga Ubuntu directamente y nos pregunta que queremos hacer nos da una cuenta regresiva lo que sí si tenéis un teclado USB nos va a reconocer ese menú necesitáis un teclado PS2 o un teclado que se active directamente desde el principio de la BIOS bien se nos carga el Ubuntu predeterminado y la primera vez que cargue probablemente nos cae con la resolución máxima de nuestra tarjeta y la resolución máxima para la que está diseñada eso es muy normal no os asustéis porque haga parpadeos y algunos flashes de colorines ¿veis? el problema que hay es este que cuando se ejecuta pues se sale fuera de resolución pero no hay ningún tipo de problema puesto que simplemente lo que tenemos que hacer es irnos ¿veis que aquí? pues se ven unos iconos en esta parte de aquí unos iconos pues como decía lo que hay que hacer es tienes que ir en esta hilera de aquí de iconos nos vamos al cuarto empezando desde abajo es decir la basura no 1,2,3,4 este además ya se ve que pone System Settings saleis pues pues ahí clicamos y dentro de esta pantallita que se nos forma nos vamos aquí a donde pone Displays a ver si puedo hacer un zoom ahí ¿veis? ahí pone Displays aquí entonces abrimos y nos sale vaya el coño nos sale algo así y aquí donde pone Resolution abrimos y le pones la resolución nativa de tu la resolución nativa de tu monitor en mi caso es 1600x900 y lo aplicas te sale este cartelcito y le pone Skip Disconfiguration que quiere decir mantener la configuración y cerramos y vemos que ya todo coincide en su sitio perdón ya están los iconos en su sitio aquí de los navegadores de todo de las unidades estos son los discos duros este es el que está reservado para el sistema parece que no nos deja abrirlo el navegador vemos que ya accede en torne sin problema por hacer una prueba estamos haciendo una prueba de velocidad desde Ubuntu y vemos que a ver que fiable es y esta bueno básicamente es otro sistema operativo una opción más que podéis usar y eso es todo gracias por ver el vídeo compartirlo con vuestras amistades en vuestras redes sociales que le pueda ayudar os animo a que os suscribáis a que lo que está en vuestras lo que está y